Lo que hicimos fue generar un pedido formal, digamos, ante la Liga de Consumidores, LIDECO, para que a través de ellos hacer un reclamo ante la Oficina de Consumidor de la Municipalidad, para que a través de los inspectores controlen en los supermercados de que cada producto tenga su precio correspondiente. Porque si no se genera una situación desde ventaja y desigualdad muy grande para el consumidor, que es ir a comprar un producto y no saber cuánto sale. Y si quiero comparar con otro producto que tampoco sé cuánto sale, no tengo la posibilidad de elegir qué producto quiero llevar, cuánto quiero pagar por ese producto. Y la verdad que esto es una situación que incumple, que se está violando la Ley de Defensa del Consumidor, que establece en su texto que el producto debe estar individualizado con su precio. Por eso le digo, ¿existen ya normas a nivel nacional y provincial que indican eso? Exactamente, la Ley de Defensa del Consumidor es muy clara en este sentido, y siempre buscando la mejor individualización y la mejor claridad de la identificación del producto. Y bueno, así que en esto lo que hicimos fue tomar un reclamo, una inquietud de un vecino, y tratar en el transcurso de esta semana de poder solucionarlo, y que se normalice esta situación en los supermercados de la ciudad. Porque la verdad que genera una situación muy irregular, muy perjudicial para los consumidores, y también empezar a controlar de que se cumpla con esto. Y también una cuestión que surgió en el último tiempo es que los precios que aparecen en góndola no coinciden con el precio de caja. Que esto es algo muy grave, porque el vecino, la persona que va al supermercado, termina comprando con un precio en góndola, y después cuando llega la caja, se lo quieren cobrar de más. Una cuestión que es muy grave. ¿Tuvimos denuncias al respecto? Sí, sí, tuvimos denuncias. Y bueno, por eso también es hacer la presentación formal, para que quede constancia. Y la idea es empezar a trabajar en conjunto con la Lía de Consumidores, y también con la Oficina Municipal, que es la encargada de controlar a los supermercados, y a cualquier otra que haga un reclamo en representación de los consumidores, para mejorar esta situación, y para que aquella persona que vaya al supermercado, en este caso, a comprar un producto, sepa lo que está comprando y cuánto lo está pagando.